La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el presupuesto extraordinario que contiene los recursos para crear el fideicomiso que beneficiará a los caficultores afectados por la arroya. El presupuesto consta de 65 mil millones de colones, de los cuales más de 44 mil 700 se financian con emisión de bonos. De ellos, 20 mil millones serán destinados a la creación del fideicomiso. Bueno, indiscutiblemente uno de los temas primordiales es el tema de los cafetaleros, un proyecto de ley que nosotros aprobamos y donde aprobamos también este financiamiento, darles ya códigos presupuestarios. Se incorporan también 7 mil millones de colones para el Consejo Nacional de Producción para la Reorganización de la Entidad, así como el respaldo económico a la creación de 249 plazas en el Ministerio de Salud para la Red de Cuido.